Bien chicos, como ya me conocen, mi nombre es Adriana Lara, soy su docente en la asignatura de costos y presupuestos. En la oportunidad de hoy voy a hablar un poquito sobre presupuestos y claramente hacerles énfasis a que por favor verifiquen a diario el contenido de la plataforma y que estén atentos a las lecturas y al contenido que se les carga ahí. En esta oportunidad les cargué un vídeo de beneficios de los presupuestos, también les cargué un archivo pdf con los objetivos de los presupuestos y los análisis de la situación y adicional a ello otro de las funciones y los principios de los presupuestos. Bien, entremos en materia. Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación o fórmula anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir un objetivo previsto expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. Este concepto se aplica y cada uno de los centros de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formularon por el plazo de un año o un plazo determinado. Elaborar un presupuesto le permite a las empresas, autoridades, entidades privadas o familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos para alcanzar estos fines. Es necesario incurrir en déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Que los gastos superen a los ingresos o por el contrario puede ser posible ahorrar en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit. ¿Qué es un superávit? Los ingresos cuando los ingresos superan los gastos. Bien, continuemos. En el ámbito del comercio, un presupuesto es también un documento o informe que detalla el costo que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el presupuesto se debe atener a él y no puede cambiarlo si el cliente acepta el servicio. Bien, hasta ahí. Claramente vemos la importancia de realizar un presupuesto. Yo lo hago con el fin de proyectarme hacia los costos y gastos que voy a obtener en el transcurso claramente de iniciar un proyecto o una actividad. Adicional a ello, también los gastos y costos que voy a tener en maquinaria, en equipo de personal, en insumos electrodomésticos, que pueden ser computadores, teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, con base en ese presupuesto, yo defino esa cantidad de dinero en un plazo determinado que vamos a utilizar durante todo el transcurso del proyecto o la actividad que se organizó finalmente. Bien, chicos, básicamente era eso hablarles un poquito sobre el presupuesto. Si tienen alguna duda, no duden en escribir en los mensajes de texto que tenemos en la plataforma e invitarlos claramente a que estén atentos al contenido que se carga en la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad.